Según el momento, que hoy trae Ricardo González a la bomba, nos ponemos románticos, y nos manda el pico, esperado a mi noche. ¡Sincería! 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 ¡CRÍB ABOUT JOURDAL complaining! ¡Sincería! 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 Y todo mi suspiro será por mí, porque no ha sido hora de sufrir. Y me va a caer y se le dirá, pero habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar cuando tenga ganas de morir y acariciar. ¡Gracias!